¿Sabías que en el espacio el volumen de sangre de una persona se reduce entre un 10 y un 15%? Esto es debido a la falta de gravedad y no es el único cambio que provoca en nuestro cuerpo. Atentos, hay más curiosidades. La ingravidez afecta al ser humano. Eso es algo que se sabe y de hecho hay una rama de la medicina que se llama medicina espacial que se dedica específicamente a estudiar este aspecto. Una de las cosas que más preocupa es el comportamiento de los líquidos de nuestro cuerpo en el espacio. Si bien en la tierra el cuerpo es capaz de distribuir la sangre de nuestro cuerpo para que ésta llegue a nuestro cerebro en contra de la gravedad, en el espacio el comportamiento cambia y la sangre se distribuye de igual manera entre la parte superior del cuerpo y la inferior y esto provoca varios desajustes en el organismo. Uno de ellos es que los pulmones se llenan de líquido. Esto provoca dificultad a la hora de respirar y pues es un problema. Además se disminuye la sensación de sed y muchos astronautas han llegado a padecer de deshidratación debido a que como no tienen esta sensación de tener que beber agua, dejan de beber agua inconscientemente. Por ello los astronautas llevan un programa en el que se indica cuánta agua debe beber en cada momento para evitar estos problemas. Otro de los cambios es que disminuye la velocidad de disección. Esto puede parecer una tontería, pero que la proteína tarde en asimilarse puede provocar pérdida de músculo. En astronautas donde la falta de ejercicio es evidente y además por la falta de gravedad los músculos tienen menos trabajo, la pérdida de músculo es un gran problema. Además de esto, la lentitud de la disección hace que los astronautas hagan menos... También se han documentado casos de astronautas que tras un largo periodo de ingravidez vuelven a la Tierra con unos centímetros de más de estatura. Unos centímetros de más de estatura. ¿Vale? Y por último se han documentado unos casos de pérdida de masa ósea. En un vuelo soviético se llevaron ratas al espacio y se comprobaron distintos parámetros de sus huestos durante una estancia de 20 días. Al volver a la Tierra se comparó estas ratas que estuvieron en el espacio con las ratas que se quedaron en la Tierra y se comprobó que las del espacio habían generado menos masa ósea. Tanto fue así que a pesar de solo estar 20 días en el espacio, las ratas necesitaron 26 días para recuperar la normalidad ósea. En fin, parece que nuestro cuerpo no está preparado para estar en el espacio o por lo menos no para estar durante mucho tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale a like por favor, por favor, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.